Me voy. Con la gente de Lowjack, que ya lo tenemos bien identificado como rastreadores y buscadores de vehículos en forma satelital. También lo tenemos ahora a Julián López Grillo, que es el gerente de desarrollo de producto y marketing de esta empresa, que nos habla de todas las cosas que se han agregado a Lowjack como servicio, como nuevos productos. Gracias, Cocho. Estamos en las oficinas de Lowjack. Strix es una tecnología que se lanzó el año pasado. Se basa en una aplicación mediante la cual pueden controlar la velocidad, la zona por la que circula, ver los viajes históricos, localizar el vehículo, tener un modo estacionado para saber si alguien se lo lleva. Pero no es solamente con el auto. También es una solución para las casas, mediante la cual una persona puede manejar la alarma domiciliaria desde la aplicación misma. No solo la alarma, sino también las cámaras, las luces y otras cuestiones. Y como tercer condimento, tenemos lo que llamamos Lowjack Flex. Es un módulo que permite localizar cosas. Todo se maneja desde la aplicación. Es un dispositivo completamente inalámbrico y autónomo, que se puede poner en distintos lugares, desde la mochila de un hijo hasta el collar de una mascota. Y de esa manera está siempre presente en el aplicativo, que se puede localizar los 365 días del año desde cualquier lugar. Nuestro producto de Crashbox es un hard que cuenta con un acelerómetro y detecta cualquier variación en la velocidad del vehículo. De forma tal que nuestro algoritmo detecta si el auto tiene un accidente, informándonos en el momento preciso del mismo para que nos podamos comunicar con el cliente y asistirlo. En marzo hemos lanzado la solución de Strixbox. Es una solución para nuestros principales socios, las compañías de seguros. Mediante esta solución, la compañía de seguros puede trabajar en la reducción de los fraudes, en brindarle la solución misma de Strix para el cliente final. Tiene también servicios de inspecciones, de investigación de siniestros y, por otro lado, cuenta con Crashbox. Por último, el módulo Analytics está dentro de la solución general y permite empezar a descubrir las variables principales de manejo de las personas. Para conocer más de los productos de Lowjack, los invitamos a entrar en nuestras páginas de internet, lowjack.com.ar o strix.com.ar, en donde van a tener una información detallada de cada uno de nuestros servicios.